1 2 2 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 15 15 16 16 17 18 22 22 23 24 25 25 25 25 26 25 26 27 27 27 27 27 28 28 30 31 32 33 33 ¡Gracias! 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 Solo en YouTube No me lo puedo creer Pero aquí estamos Lo que nos ponemos lo cumplimos, ¿verdad, equipo? Bueno, ha sido una semana muy... ¿Cómo decirlo? Muy extraña, ¿no? Con mucho trabajo, por todo lo que pasa, por todo lo que está pasando En temas de información En todo lo que se nos quiere hacer callar Las plataformas Vamos, que ha sido, creo Y todos lo sabéis, una semana un tanto dura, ¿no, chat? Bueno, bueno, bueno Así ha sido, ¿no? Bueno, pues quiero acabar la semana, pues, no sé Quiero acabar la semana Pasándolo bien, ¿no? Siempre con información Siempre con información Ahí está el chat Ahí está el chat, yo lo siento Pero yo no soy youtuber, yo soy streamer Y yo sin mi chat no soy nada Si no lo veo ahí bien grande Porque se lo merece Entonces yo quiero que esté ahí Ese chat maravilloso Por el que, bueno Con el que hemos trabajado tantísimo tiempo Y yo sin vosotros no soy nada Y os necesito aquel ladito Pero bien pegaditos a mí, ya lo sabéis Y sobre todo, pues Nuestro canal Que está acostumbrado al stream No a los vídeos pregrabados Bueno, pero lo que os decía, ¿no? Pues qué mejor que terminar Con información, pero con información divertida Salseíto, ¿no? ¿Qué os parece? De Margot Ah, ahí estamos Mira la Margot Como pone Qué bueno Claro que sí Claro que sí Saludos, saludos a Torres A todos Mira, Vanesita Un besito, cariño Un besito muy grande Venga, ¿dónde están esos tercios de la legión? Vamos a enseñar a YouTube Cómo se saluda Cómo saludan los streamers Venga, un abrazo, Barcelona Ahí está Venga, bueno Vanesita Zaragoza Un besito muy grande Y el último, ahora El último, ahora, David Y del último, ahora Uff De última, ahora Uff Ay, Dios Me estoy perdiendo Ahora miro, ahora miro Por Dios No me metéis caña Acabamos de empezar Hemos dicho que íbamos a hacer Un directo divertido Para pasárnoslo bien David, no, no, no No chaféis el programa Ayúdame, Chá Decirle algo a David Un besito, Gran Canaria Ahí está el tercio de Marbella Buenísimas noches A todos Olivia Desde Olivia Un besito Ese tercio de Olivia Desde Uruguay Desde Barcelona Claro que sí Qué raro me veo El logo de Twitch De Twitch Iba a decir la costumbre De YouTube Bruselas Un besito muy grande Ese tercio de Bruselas De Tarraza Desde nuestros hermanitos Y vecinos de Portugal Un besito muy grande Ahí la ciudad condal Barcelona Nuestra queridísima y nuestra Barcelona Un besito Venga Valle de Gran Rey Desde Francia Esos magníficos de Francia San Lucas Y si no lo chafo No seas malo David Debe decir que te banen Porque ya Vamos por favor Vamos a hacer lo que es mejor se nos da hacer Chafar las noticias y reírnos O no Barcelona Un besito muy grande Buenísimas noches San Lucas Venga Venga Chat malo Chat malo Malo Ya lo sabéis bien Ya lo sabéis bien Hasta Hasta los dedos Nos han dicho que sois malos O sea que Y me había llevado años Diciéndolos yo Mira las reyes Mira las reyes Ha llegado la jefa Nos ha encontrado la jefa Íbamos escondiéndonos Y ya no se han encontrado Mírala Aquí está Una letra aquí Ya se han encontrado las reyes Estás corriendo Ay por Dios Qué bueno Va Cago que no Hermanita Claro que no Bueno Bueno Que nos han puesto ya tarjeta roja La Margot Creo que es esto Margot Bueno Bueno A ver A ver A ver Bueno pues Vamos a ver Vamos a pasárnoslo bien Vamos a hacer un ratito de programa Informándonos De lo que está pasando Por supuesto Pero pasándolo bonito y bien ¿No? ¿Ah? Ha salido el conde Otro Ya nos ha encontrado Otros nos llevamos escondidos La culpa de David seguro Esta noche se va a poner caliente No 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 hirviendo Y más bueno Tela marinera Me hiciste encontraros Sobre todo en Youtube ¿Verdad? Reyes Ay Dios mío Te habla Dice Hay 80 Y en el móvil Dice Va pero ya sabes Como es Youtube Los números de Youtube Si ya Ya se discrepan un poquito Las demás plataformas En Youtube Yo no sé ni lo que dices Que estamos Ahora os lo digo A ver Vamos a refrescar A ver Pues según esto A mí me está diciendo Que 87 Cada uno nos va a decir Una cosa distinta Ya jugábamos a esto Antes de uno de Youtube Cada uno nos va a decir Una historia diferente Bueno 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 Eh sí Por favor Esos likes Como molan Se merecen una ola Con que Ahí a darle al botón Eh Solo 23 likes No empiezo No empiezo ¿Qué es esto? Alara Susana Nos saca tarjetas De dos colores Yo voy De cantando Entre Calán y Canadá Ahí estamos Eh Cacatube Hola Bueno Venga Vamos a ser buenos Un poquito buenos Con Cacatube Sí Cacatube es bueno Con nosotros Claro Hola Patri Un besito muy grande Bueno Ya van llegando Eh Las damas y caballeros Legionarios Y vamos a hablar De la Casa Real Española Porque Ha salido muchas noticias Ya está hecho Vale Vicenta Que tenemos Cuidado Cuidado que está Vicenta De jefa Eh El topo del canal De Twitch Está De jefa Eh Y yo creo que se ha cogido La llave más grande que había Eh Cuidado Margot Bueno 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 Eh Esos deditos arriba Ahí estamos Bueno Pues lo que Estaba comentando Diciendo ¿No? Eh Sabéis que se han dicho Ha habido muchas historias Sobre la familia Real Española Nosotros tenemos nuestra opinión La dimos De hecho salió La opinión que dimos nosotros ¿No? Y de dónde salía todo esto Eh Pero hay cosas Que están saliendo ahora Que nosotros dijimos En su momento Hace mucho tiempo Hay mucho tiempo Hace mucho tiempo Eh Como los mismos años Que tiene la La infanta O mejor la princesa De Asturias Y nos llamaban Teóricos de la conspiración ¿No? Y ahora resulta Que se está hablando De ese tema Y que es una realidad Eh Creo que nos pasa Como siempre En un equipo Que al final Los teóricos de la conspiración No somos ni tan teóricos Ni tan conspiranoicos Sino que simplemente Utilizamos el sentido común Más que le exprese a la gente Como a la señora Lagar Que diga Que somos desinformados Para nada Nosotros no estamos aquí Para desinformar Nosotros no queremos eso Todo lo contrario Lo que queremos es la verdad Y sinceramente Duele a quien le duela Y sea lo fea que sea Porque la verdad duele Pero cura Y una de las cosas Será esta De hecho Quiero recordar Cuando sacamos aquí Ese documento Por el cual La familia Borbón Pertenece directamente A los Rothschild Porque le dio un préstamo Y por dinero Pues Pertenece Directamente A ellos Y eso Lo hemos dicho Nosotros Por activa Y por pasiva Ni más Ni menos Y ahora van saliendo Cositas En principio Fíjate Para calentar Os voy a decir Os voy a leer Lo último Lo último que acaba De salir En estos momentos Es porque me ha saltado Vamos a ir viendo Lo que dicen compañeros La información Que tenemos nosotros La que están dando Los medios O lo poco Están dando Los medios De comunicación Porque sí que es cierto Que desde una semana A esta parte Algo están empezando A dar Porque claro Ya es evidente Las últimas imágenes De Leticia Dicen mucho ¿No? Aviejada Muy tiesa Muy decaída Se le ve Y eso Lo veremos ¿No? Una imagen vale más Que mil palabras También van diciendo Muchas estupideces Y muchas tonterías ¿No? Y ahí sí que me gustaría Leeros ¿No? El decir Vamos a ver Es que Den como noticia Notición Bombazo La princesa Leticia La princesa Leonor Perdón La princesa Leonor Se ha emborrachado Coño Tiene 18 años Vamos a ver La noticia sería Que nunca se hubiera Emborrachado Y además Sería preocupante Porque una persona Joven Y que además Le cae La que le está cayendo Pues lo lógico Normal Se vaya un día De jugar Que se le puede Una copa A ver Se ha tomado Tres bozcas Con limón Mira Tienen los mismos Los mismos Gustos que yo Bozca con limón A ver Que se tome Tres bozcas Con limón No es una noticia Y la está mandando Como noticia Yo me reía mucho De dejar a la cría En paz De todas las maneras Le han dado Tres toques de atención En la academia Coño Hasta que llegue A donde su abuelo Hasta donde su padre Ya iría Pero hasta donde su abuelo Es el infinito Y más allá Informaciones también Bastante ridículas Y patéticas Queriendo también Manchar A las crías A mí eso es lo único Que me duele Las crías No tienen culpa De nada Ellas no eligieron Nacer Donde Ellas no eligieron Nacer Perdón Donde han nacido Y a fecha de hoy No han podido Hacer daño a nadie Porque tienen Una 18 Y otra 17 años Por lo tanto Hay cosas que a mí No me parecen bien Y como decimos En este canal Siempre Los niños No se tocan Y a ver Tiene 18 años Pero es una niña Vale Entonces me parece Muy burdo Esa Esa historia Me parece la verdad Bastante burda El otro día Además me reí mucho Y me decía A ver Es que A ver Hay que ser Loco para dar Cierto tipo de noticias Como noticias La noticia Vuelvo a repetirse Ya que no lo hiciera Y además sería un problema Porque entonces igual Era un cataclón O un clon O un robot Como dice Como siempre Le hemos oído A Rafa Palan En compañía De estos Sabios del sillón Exactamente Eso sí que lo de pienso Sea lo que sea Que culpa tienen los hijos De lo que hagan los padres Y eso me parece Muy mal gusto Yo sé Porque vivió en Zaragoza Bastantes cositas De lo que ha sufrido La princesa Leonor Y nadie le lo ha contado En Navidad Tuvo que venir su hermana Porque le dio Una taquilla Muy grande Y tuvo que venir Con un vuelo A echarle una mano Porque no quería entrar Pero porque tenía Una taquilla de ansiedad Es que me parece tan feo Que se metan con los críos En serio Y me da igual Que sea cualquier niño Porque vuelvo a repetir Ella no eligió Nacer donde ha nacido Y todavía no ha tenido Tiempo de hacer daño A nadie Por lo tanto Me parece que habría Que tener un poquito De cosa que no tienen Estos medios Que en estos momentos Sí que los llamaría Seudomedios Porque lo que están haciendo Simplemente es ganar dinero Con vídeos Atacando a una criatura Ataca a su padre Ataca a su madre Que han hecho daño Han hecho daño a los demás Han hecho daño a ellos Y están haciendo daño a España A esos atácalos Por supuesto que sí Además para eso Son los que son Y ya tienen un trabajo Que hacer Y tienen que Que no solo ser buenos Solo para hacerlo Sino serlo ¿No? Eso sí Pero a los nichos Me parece muy muy feo Que se les esté atacando Muy muy feo Dicho esto Vamos a Voy a empezar al revés Voy a empezar De lo último 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 Que han salido Vale En las redes sociales Lo último que ha posteado O del burgo Iremos hablando De todo lo demás Sobre todo yendo al final Al tema Uno de los temas Que nosotros hemos tratado Hace muchos años Que es Quién era la verdadera madre De las infantas Pero bueno Dicho esto Vamos a comentar Oye He parado el chat No me lo parecía a mí Increíble Esto solo lo hago En cacatú Es cacatú El que lo ha hecho Ay Dios Bueno Pero lo que os digo Voy a ir leyendo en principio Lo último que ha salido Y esto lo ha publicado Alvise Acaba de salir Hace segundos Segundos Y dice sobre la reina Leticia Ortiz Y dice lo siguiente España Ni siquiera conoce Cómo En el funeral De la hermana De la reina Leticia Antonio Vigo Le gritó A la familia real Vosotros Hijos de puta Tenéis la culpa Tampoco conocen La foto Dedicada Del rey Felipe VI Con Leticia Y sus dos niñas Que el doctor Don Ignacio Palomo Álvarez Tiene en su consulta Cita En el viso En la calle Del dorado Número 15 Pero Vayamos A lo concreto Dice el vise Leticia Ortiz Vivía En un piso Con Cámaras En la entrada Cuando trabajaba En televisión española Con su Madre Paloma Y antes De comprarse El piso Que estaba Relativamente Cerca Dejó Justo luego Se suicidó Su hermana Erika Su madre Continúa Viviendo Allí Cuando salió Al público Su relación Con el entonces Príncipe Todos los vecinos Se sorprendieron Porque allí Iban a buscarla Con cierta frecuencia Su novio De entonces David Tejera Periodista De TV Las pruebas Demuestran que David Iba a casa De Leticia Al menos Hasta unos Seis meses Antes De anunciar Su compromiso Siempre En un vehículo De alta De alta Gama Descapotable Rojo Hasta donde Contaba La madre De la actual Reina A sus propios Vecinos Su pobre Hija Leticia Era infeliz Por una Ligadura De trompas Infértil Perdón Su pobre Hija De Leticia Era infértil Por una Ligadura De trompas Pero eso Los documentos Y testificales Situándola En la clínica De fertilidad De Valencia Tienen Absoluta Credibilidad Su hermana Erika También tenía Vecinos En la casa En la que Vivió En Asturias En una Población Llamada Borines Y en donde Montaron Un taller De escultura Su pésima Relación Tras la Marginación De la hermana A la que Todo Donó Su propio Óvulo Algo Prohibido Por la ley Del 14 Barra 6 De reproducción Asistida Era Comentada También Por ella Misma El gusto El gusto De la actual Reina Por tener Varias relaciones A la vez Algo Constatado Incluso En sus viajes Internacionales Aquel que hizo A Miami Para Sus Retoques Estéticos Tuvo Tuvo Una Escala Injustificada En Nueva York Para ver A su Entonces Cuñado Jaime Del Urgo Es Mediáticamente Relevante Que la reina Leticia Imite El teatro Público Que ya hicieron Juan Carlos y Doña Sofía Lo que está Claro Es que La situación De la Casa Real Requiere La misma Fiscalización Que cualquier Otra Y su Naturaleza Es mayor En sí Misma Que le dé Las personas Que lo Componen En tanto En cuanto Su naturaleza Es la Ejemplaridad Fiscalidad Públicamente Las acciones Públicas Y privadas De sus Miembros Si es De interés Nacional Y si Debe ser Público En España Y no Exclusivamente En medios Extranjeros No Sometidos A la Censura Formal Histórica Que Afecta Nuestro País Lástima Que el Responsable De la Comunicación De Casar Real Alfonsín No ejerce El trabajo Por el Que cobra Un ingente Monumento Anual Y la Única Respuesta Sea El silencio Absoluto A cualquier Cosa Que no Sea Protocolaria Bueno Pues esto Es lo Que hoy Esto Es lo Que hoy Posteaba Sobre La reina Leticia Alvise Pérez Y como Podéis Comprobar Todos Los que Lleváis Muchos Años Con Nosotros En Este Canal Esto Nosotros Ya Lo Alvise Ni Ningún Otro Esto Que Él Ha Posteado En Los otros Medios Nuestros Medios Siempre Se ha Comentado A lo que Me refiero Es que Realmente Nada De lo que Vamos a Escuchar Vosotros Vosotros Que estéis Ahí Que nos Habéis Hace Muchos Años No Es Nada Nuevo No Es Nada Nuevo Pero Ojo Éramos Teóricos De la Conspiración Puritos Y Duritos Como Siempre Todo Lo que Vais A Oír Todo Todo Nosotros Lo sabíamos Y se ha Expuesto Aquí Por eso Cuando salió La noticia Y cuando Salió el libro De Peñafiel Nosotros Señalamos Directamente A Juan Carlos Directamente Y vuelvo A repetir Porque eso No se sabrá Nunca O no se Tendrá Nunca Constancia Incluso A Doña Sofía Sabemos que La La jefa Real Es Doña Sofía Es Sofía Es la reina Sofía Porque es La que Tiene la cabeza Puesta sobre Los hombros Más que nada Hija De reyes Nieto De reyes Casada Con un rey Y madre De reyes Ella Ha sido Siempre La jefa La jefa Del cotarro Otra cosa Es lo que le hacía Su marido Dejada De hacer Su marido Eso lo dejamos Aparte Entonces Yo Yo Pondría Las dos manos En el fuego A que Doña Sofía También Ha dado Su visto Bueno El rey Tuvo que Advicar Porque La persona Que llevaba La batuta En España Del club Vindelberg Es Sofía La reina Sofía Que es la que Estaba invitada Directamente Al club Vindelberg Y de ese Último club Vindelberg No sé Si fue Ella Incluso La que dijo O fue Directamente El club O fue Un consenso Salió De la Advicación De Juan Carlos Pero yo lo que tenía claro Desde un principio Es que Jaime Peña Fiel En ningún momento Hubiera Hablado Con Delburgo Y hubiera escrito Lo que escribió Si Juan Carlos No le da el visto bueno Porque siempre ha sido Juan Carlista Aquí no hablamos De los reyes Aquí el que se ganó A la gente Bien o mal ganada Fue Juan Carlos Y siempre se ha dicho Y por supuesto La que realmente Te mandaba Y tiene poder Y todos sabemos Quién era La que iba al club Vindelberg Era Sofía O sea que yo diría Pero eso sí que jamás O yo creo que nunca Vamos a encontrar O raro será Que encontremos Pruebas Evidencias Decir Mira tenemos razón De que la reina Sofía También Diera su visto bueno Es complicado Como sí que se ha visto Con Juan Carlos Y por supuesto Bueno Todas las infantas Al final Pues bueno Han apoyado Han apoyado Porque ganas le tenían Porque ella destruyó Lo que es la familia Borbón Ya no la casa Ya estábamos hablando De la casa real Sino de la misma familia Borbón Con todo lo que ocurrió Con todo lo que ocurrió Porque ahora es para preguntarle Ahora es para preguntarle A la Leti ¿No? Porque si Lo que hizo con sus cuñadas Por lo que hicieron sus maridos Era prueba De que tenían que echarlos De la familia Pues ahora resulta Que a ella deberían Echarla de la familia ¿No? Porque ha cometido El pecado cometido Es mucho mayor Porque ella es la reina Estaría bien Hacérselo a Leticia A ver qué contestaba Al respecto ¿No? Es así ¿No? Porque el pecado No lo cometieron Las infantas O no fue el 100% Culpable Las infantas Sino Los maridos Pero en este caso Es ella Y además siendo reina de España ¿Vale? Así que vamos a ver Esto Vamos a ir viendo ¿No? Esto es lo último Que se ha posteado Vuelvo a repetir Algo Que como veis No es nuevo Por lo menos Para los que estéis En este canal No es nuevo Y que le hemos dicho Pero vamos sacando Documentación Si me diera tiempo Este fin de semana Deberíamos buscar Es que no me acuerdo el año Entonces va a ser complicado Que encuentre esos vídeos Incluso puede ser Que los hayamos perdido De las veces Que nos han censurado Pero yo me acuerdo Haber presentado La documentación Del todo El tema De esa clínica Porque se han sacado O sea Esto no es nuevo Al igual que se sacó El documento Por el cual Por un préstamo pedido Al Rochelle La familia Borbón O sea El Borbón Pertenece directamente Al clan O sea Eso es así Bueno y ahora vamos a ver Vamos a ver Porque tenemos que verlo ¿No? Lo que realmente ha posteado O lo último que ha posteado El señor del Burgo Pero esto lo vamos a poner En grandote Para verlo Bueno pues aquí tenemos Aquí tenemos Los últimos posteos De Jaime del Burgo Y dice lo siguiente Locos Incapaces Endogámicos Ladrones Déspotas Inventores De la solución final Contra los gitanos De la que El nazismo Se apropiaría Más tarde Para exigir Al pueblo judío Puerto Puteros Informar Cobardes Sanguijuelas Golfos Egoístas Indignos Y saca Muestra Una foto De un Borbón Recordar Que los Borbones Vienen Son franceses Realmente ¿Vale? Y ahí tenemos Sigue el post Continúa el post De Porque ahí los ha puesto De hecho Porque sabemos Realmente Que el señor Del Burgo Estuvo en el Compleo de Juan Carlos ¿No? Del emérito Y parece que lo ha Fotocopiado O sea Lo siento mucho Señor Juanqui Pero lo ha Fotocopiado Bueno pues en este post Dice lo siguiente Locos Incapaces Enogámicos Ladrones Despotas Inventores De la solución De la solución Final Contra Los gitanos De la que El nazismo Se apropiaría Más tarde Para exigir Al pueblo judío Puteros Ninfómanas Cobardes Cobardes Sanguijuelas Golfos Egoístas Indignos Hoy Escribía Hace cinco días 14 de febrero Hace 300 años Que el rey sol De Francia Lo que os he dicho Le dio La puntilla A España Entronizado Por las fuerzas De las armas De su nieto Felipe V Después Que los borbones Se hicieron Con la monarquía Pasaron de ser El mayor Imperio Jamás conocido A luchar Por mantener Los girones Peninsulares Que nos quedan El problema No es la monarquía Que le pertenece Al pueblo Sino Esta familia Que fue Expulsada De todas las plazas De donde Reinaron Menos de España Ellos Son la causa De nuestra De nuestro problema Yo he conocido A los dos últimos Espero que después De leer Y nada más Que la verdad El libro este Que quiere escribir Quizás Un último servicio A una patria Que amo Desde lo más profundo De mi ser Algunos borbónicos Despierten Me niego A imaginar Un futuro De España Encadenados Treinta Trescientos años Más A esta familia Instaurada Por un dictador Se refiere Por supuesto A Franco Lo digo Por los que no seáis Españoles Vale Los españoles Ya lo sé Que os habéis imaginado Que era él Una de mis Conversaciones Con Felipe Hace ya Algún año Y qué crees Que debería hacer Ser generoso Generoso Sí Que al jefe Del estado Puedan Elegirlo Los españoles Desproveer A la monarquía De su poder real El que tú Y yo Sabemos Que existe Este Que no Ve la gente Ya tenéis Todo el dinero Del mundo Que más queréis Cuando le enfrenté A las miserias Del padre Me respondió Sabes Lo que la constitución No nos prohíbe Expresamente Nos está permitido Esta es una de las Mayores Avergaciones Que he escuchado En mi vida Y la Participar A pies Juntillas Y la practican Perdón es que lo estoy viendo Desde la otra pantalla lejos Si me cuesta leer Lo repito Esta es una de las Mayores Abraciones Que he escuchado En mi vida Y la practican A pies Juntillas Si España Quiere Prosperar Prosperar De verdad Volver a tener Un lugar En el mundo Lo primero Que deben hacer Es Desfajarse De esta familia Y de sus hábitos Corruptos Hereditarios Y ser libres Al fin Leen la historia Incluso la escrita Generacional Tras generación Por sus historiadores A sueldo Duras Palabras Como estáis viendo Muy duras Pero Ostras Con muchísima verdad Son duras Pero son Con muchísima verdad Que Jaime del Burgo Ha posteado hoy Sobre los Borbones Y es cierto Es cierto Lo que ha posteado Sobre ellos Eso es lo que hay Eso es lo que hay Y lo más importante Fijaros Ojo lo que ha dicho Pero es que lo que hace La constitución No lo dice No lo hace Perdón Porque la constitución Si dice Que puede cargarse Sánchez Y no lo hace La constitución Lo dice Le guste a él No le guste a él Le guste a los socialistas O no le guste a los socialistas La constitución pone Que el rey está Para lo que está Y está Por si acaso España Tiene un presidente Que no cumple la constitución Poder Sacarlo del gobierno Sentarse él Junto a los demás partidos Y convocar nuevas elecciones Eso lo dice La constitución española Y no lo ha hecho No lo ha hecho Le guste a quien le guste Pero esa es Lo que dice la constitución Sin embargo Fijaros Es divertido Lo que dice Jaime del Burgo Cuando dice Lo que la constitución No nos prohíbe Dice Lo que le contestó Expresamente Nos está permitido O sea Si la constitución No les prohíbe robar Pueden robar Explico ¿No? Por donde va Así que Duras palabras Del señor Del Burgo Pero 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 bueno ¿Cómo decirlo? Sabias palabras ¿Vale? Esto ha sido Lo último Lo último De lo último ¿No? Porque ahora Lo que vamos a ver Es como se está hablando Del tema De De las infantas ¿Vale? Que es donde Este sema Pero Irma ¿Será que es un traidor? Hombre pues A ver Yo cuando Te estás pasando La constitución Por el forro De los reales Vamos a hacerlo así Y no haces Lo que se te está pidiendo O para Por lo menos Lo que estás Estás cobrando Porque este rey cobra No está viviendo De su fortuna Está cobrando Del estado español Pues sí Para mí es un traidor Igual que Sánchez Yo en estos momentos Para mí no hay diferencia Entre Sánchez y Felipe VI Para mí son dos traidores A España Totalmente Vuelvo a repetir Me da igual Lo que digan Tú lees la constitución Y lo pones perfectamente Y todos sabemos Que Sánchez Se está pasando La constitución Por el Por el arco triunfo Entonces el rey Se está pasando La constitución Por el arco triunfo Bueno el rey Que para mí Ya os dije Ya no Antes Cuando Dije yo Cuando firmó No sé que de la Del No me acuerdo Del independentismo Ya dije que para mí Ya no era rey O sea Eso es así Bueno y ahora vamos 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 a ir poco a poco Lo que es Lo que ha ido saliendo Durante toda la semana Porque ha ido todo Sobre las crías Bueno vamos a ver Primero las Las Imágenes de Leticia Que la verdad está No tan subita De Como siempre Se le ve más bajadita Más envejecida Y mucho menos Sonriente Ella sí Sigue Su Paripe En los actos Que tiene que hacer Pero no mucho No mucho más ¿Vale? Bueno voy a ponerlo Tranquilo Solo voy a poner En pantalla grande Porque es grabado Con un móvil Nos lo han mandado Que lo han grabado Con un móvil Y la voz No se ve en pantalla completa Pero fijaros Fijaros la diferencia De antes Y ahora Hasta ganas tiene Bueno pues como veis Bastante menos Arreglada Que siempre Eso es tu dela Sí Bastante menos Tira para adelante Y sonriente Como siempre Menos arregladita Menos pintadita Y más abejadita Se ve Leticia En estas imágenes Estas son las últimas imágenes Así más Fresca Vamos a decirlo Menos Pillada En acto oficial O muy oficial Que tenemos De ella Bueno pues Vistas las imágenes Aquí de la De Leticia Pues vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Lo que se ha publicado Ya os digo Que se empieza Que se empieza ya A A sacar algo en prensa ¿Vale? A sacar algo en prensa Bueno vamos a ello Vamos a ello Vamos a ir viendo O vamos a escuchar Primero Lo que dice Peña Fiel A un medio A este medio extranjero Que le ha hecho La entrevista Dice Peña Fiel Jaime Peña Fiel Periodista y escritor español Experto en Casa Real Recibo muchísimas llamadas Y tengo una fuente fiable Pero vamos a ver Vamos a escuchar la noticia Porque ella aquí Ya se está empezando ya A escribir En prensa Eso sí En prensa Extranjera Pues bueno El tema de las infantas ¿No? El tema de las infantas Y él todavía en ese momento No lo dice Pero deja caer Cositas Cositas interesantes Espera ¿Hondo si no hemos quitado Lo de la última hora? Vale Ahora mismo os lo coloco En pantalla Y vamos a ver Vamos a ver Aquí está Vuelvo a repetir Para mí Que haya sido Peña Fiel Que haya sido Peña Fiel A mí Me da muchísimo Muchísimo Que pensar ¿Vale? Olo Esperaros Que está saliendo aquí Vas a ver Pero aquí estoy buscando Dos noticias Para leeros la de Tirón Porque ahora resulta también Que en otros periódicos Está saliendo como También tirándole a Peña Fiel Bueno Vamos a ver Esta 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 Que es esta La que estoy diciendo Aquí en pantalla Y dice lo siguiente Recibo muchas llamadas Y tengo una fuente Fiable Desgraciadamente Es Fiable Dice Dicen mis fuentes Que Leticia Tenía problemas Para quedarse embarazada Yo sé Por otras fuentes Que ella Iba a Valencia Donde se estaba Tratando El problema Genético Según mis fuentes Su hermana Érica Cedió Sus óvulos A Leticia Para que se pudiera Embarazar No es malo Ni extraño Ni criticable Al parecer Por eso Érica Tenía pasión Por las hijas De Leticia Porque eran Sus medios hijas Dice Peña Fiel Tanta pasión Tenía Érica Que Leticia Le prohibió Ir a Zarzuela Y acercarse A esas niñas Y ese fue El motivo Por el que Érica Dice Peña Fiel Se suicidó Eso es lo que dice Peña Fiel En este medio ¿Vale? Eso es lo que dice Y esto Viene a colación Que luego lo iremos viendo Con Con esto Esto Lo escribió Fue la hija A veces A veces pienso Que te hicieron Yo sé que no eras tú Y que si hubiera sido por ti No hubiese cambiado nada El hecho Es que cambió Y yo pienso en ti Todos los días Y aunque a veces llore Pienso en ti De una forma alegre Pienso en nuestros viajes En nuestros momentos juntas Etcétera Fue breve Sí Pero también fue intenso Y vaya Sí fue intenso Nos pasamos Nos pasaron más cosas En seis años Que a alguien En toda la vida Hoy Es un día triste Para mí Y te juro Que sé Que no te gusta Verme triste Y yo No lo estaría Pero a veces pasa Los humanos Somos así Te quiero Esto lo escribió La hija La hija De la hermana O sea De Erika Que supuestamente Se suicidó Por lo que ha dicho Peña Fiel La hija Yo creo que sabe Toda la verdad Y más que la verdad Sobre todo este tema No me cabe La menor duda Que su padre Se lo haya Por supuesto contado Ese mensaje corrió En redes sociales Como la pólvora La chica esta se llama Que no me acordaba Carla Y esto lo hizo Hace un año Esto no es de ahora Esta carta La escribió Hace un año La cría Qué cosas ¿No? Vamos continuando Con la cuestión Porque hablamos De lo siguiente Y vamos a empezar El A que empiece Esto a Es revir Más bien Y vamos a ver Luego veremos Cositas que se le están diciendo A Peña Fiel ¿Vale? Pero en principio Vamos a ver Porque dice Leticia Viajará A una villa de Valencia Sin escolta Conduciendo Desde Madrid Para verse Con un amante Esto es lo nuevo Que han salido Durante La semana De la promiscuidad De la reina Leticia Vamos a escuchar Vamos a ver Lo que nos cuenta Leticia viajaba A una villa De Valencia Sin escoltas Conduciendo Desde Madrid Para verse Con un amante El plan perfecto Para que Felipe No sospechase nada Se aclarasó Domingo Domingo 14 de enero De 2024 11 y 26 Tiempo de lectura Un minuto Leticia En horas bajas Después de haber mejorado Su imagen Y subsanar Sus errores Como esa falta De cercanía Tiene que lidiar Con un problema mayor Desde hace una década Permanecía oculto En la familia Uno de los episodios Más oscuros De los reyes Relacionado Con su crisis De 2013 En aquella época Estuvieron a punto De divorciarse Se creía que era Por los problemas De la corona Como el caso En Eos Que implicó A Iñaki Urdangarino Las fechorías De Juan Carlos Pero no tenía Nada que ver con eso Se trataba De una supuesta Infidelidad Ha sido Jaime del Burgo Quien ha roto Su silencio Tras una década Y ha revelado Que la reina Habría sido infiel Al rey Con él Durante varios años Según su historia Jaime del Burgo Se enamoró De ella Cuando empezó A ser una cara Visible de TVN Informe semanal Hizo todo lo posible Por conocerla Entablaron una amistad Y poco tardaron En empezar una relación No había constancia De ese momento En 2003 Le pidió matrimonio Pero la asturiana Le confesó Que estaba conociendo Al príncipe Dejaron de hablarse Pero un tiempo Después de la boda Volvieron a mantener Contacto Leticia estaba Harta de la corona Su ambición Le pudo Y se encontraba Sobrepasada Le confesó Que estaba enamorada De él Y empezaron A verse en secreto Era complicado Pero Leticia Se las ingeniaba Para conseguir burlar La seguridad De Zarzuela Y a sus escoltas Pues figuraros Que esta parte Yo no me la creo Daros cuenta yo Que esta última parte Yo no me la creo El tema es que Bueno Una vez Dos veces Puedes Darla de ese esquina Fue un momento O sea La premiscuidad De esta señorita Ha sido siempre Horrible Por lo que hemos visto O sea Yo no Yo puedo entender Yo creo Yo creo que podemos Entender todos Que en un momento Determinado Por unas circunstancias Determinadas Puedas tener un tropezón Pero es que esta señora Se pegó el primer tropezón Ya cuando era una cría Y no ha acabado El tropezón Desde que Desde que comenzó Con el tropezón Vamos a hacerlo así Porque es así Bueno pues parece ser que Lo que dicen es que Pues que viajaba ¿No? A una vía Conduciendo ella Pero fijaros Es que el borde Lo repetir A mí esa parte De que ella De que la La escena Yo no lo sabía Lo siento Pero o sea Tratarlos de muy tontos Son tontos ¿No? En muchos casos Sí Lo hemos visto Y con la geopolítica Pero vamos a ver Estamos hablando De una señora Una mujer Tampoco estamos hablando De Zelensky Ni de Vladimir Putin Ni de Xi Jinping Ni ninguno de estos Por lo tanto Sinceramente A mí Es Como acabo de estar diciendo No me No me aclara nada Y de hecho También se ha escrito Muchas cosas Como puede ser esta Un poquito para rellenar Tabloides de lo que vende Y cosas hay que tener Mucho cuidado Sobre todo con el tema Vamos a decir De las niñas ¿No? Ahora dice Fijaros Felipe es esto Ahora no estamos Enamorada Leticia Quiere el divorcio Pero espera El momento Adecuado Fijaros esto Me lo creo más Por el tema De que todo esto Está saliendo Está empezando a salir Ya En televisión Ahora el momento Adecuado Tal y como está Ahora España El problema El problema El problema es que El momento Adecuado No va a existir En estos momentos Ya hablamos También mucho De recordar Lo chat De la implicación Directa O no la implicación Más allá La implicación Todos sabemos Desde que se casó La reina De que pie cojeaba Que de monárquica No tenía nada Sino que va mucho más Para la izquierda Ella misma Lo ha dicho Lo ha hecho Pero siempre Nosotros hemos dicho Que mirar Esa relación Que tenía Estrecha Con el señor Sánchez Esa relación Que tenía Con el señor Sánchez Cuando estaba Todo lo de la Casa Real Tan candente La única Que le hablaba Al señor Sánchez Era Leticia O sea No le hablaba A nadie más De la Casa Real A no ser que Le tuviera que saludar Estuvieran las cámaras O fuera un acto oficial Pero a Leticia La hemos visto En muchísimas ocasiones Hablando Con todo este problema Que hay en España Ahora Hablando muy Muy Pues eso Muy suelta Con Con el Con Pedro I El gaseador Luego nos damos cuenta O nos dimos cuenta Nos enteramos Que ya se conocían Que esta señora Estudió con él En el instituto O sea Se conocían Esta gente Se conocía Y cuando Ya se confirmó 100% El tema De De Juan Carlos También se supo Que uno de los cabreos Monumentales Que tenía Juan Carlos Y es por lo que Dios te pasó Fue porque De algún modo La señorita Leticia Estaba Frenando a Felipe Para el tema De cortarle Las alas Al señor Sánchez Muy cercano Sí, Leonor ¿Te acuerdas Estas imágenes? Libertina Qué fino David Libertina Bueno Que Felipe Ahora no esté enamorado Pues hombre Vamos a ver Eso tampoco es una noticia Después de todo Vamos a ver Vuelvo a repetir Nos vamos a la de antes Yo no me creo Que el CNI No supiera Donde iba La Leticia Cada momento No me lo creo Y sobre todo Cuando las escapadas Parece ser que eran Tan livianas Lo siento Pero no me lo creo Yo creo que lo sabía Y pues llegaron a un acuerdo Por alguna otra cosita De Felipe Igual por lo que ha salido Ya de que puede ser Que le guste también Que sea Que le guste la carne Y el pescado Pues puede ser Pero que lo sabía Lo sabía Yo pienso que si Esto ha saltado Porque lo han hecho saltar Y para que lo han hecho saltar Ya lo sabemos Porque yo creo Sinceramente Que la idea De Juan Carlos Es que abdique Felipe En Leonor Y quedarse O sea Y quedarse con Leonor Juan Carlos Y lo tengo muy claro Y lo digo con Cada vez con más convencimiento No lo leo ahí abajo Dime con qué andas Y tiene quién eres Exactamente Yo lo veo así Porque cada vez Que están saliendo Las noticias reales No las chorradas Estas de salseíto Dan esa impresión Dan la impresión De que Como Ya vamos a ver Partimos de la base Desde luego que La familia Borbón Le tenía una escuela Y después de lo que dice Importante La separó De la casa real Y eso Sumado A la posible pérdida De la corona Por parte del Felipe Por la culpa Del señor Sánchez Y que Leticia y el señor Sánchez Pues son amigos Pues lo hemos visto todos Y nos falta Recordar las imágenes Que estuvimos viendo Cuando Se Cuando se Se abrió el congreso Vamos Lo único que le estaba Hablando era ella Bueno Y cuando juró La constitución Su hija Con el único Que estaba hablando Era con ella O sea Es así Y eso lo vimos En imágenes Entonces Yo creo que Cada vez más Me ha encaminado en eso En deshacerse De Leticia Y bueno No le queda otra Que de Felipe O sea Y yo pienso que es eso Y es dejar directamente A Leonor A Leonor De ayudarla Ayudarla Hasta su Su Hasta que ella Pues pueda llevar la corona Por su Por su abuelo De hecho todos sabemos Que Ojo al dato Y lo sabemos Por boca de Leonor Que se lleva muy buen Con su abuelo Muy bien Entonces Que veamos esta noticia Como que Felipe VI Ahora no está enamorada De Leticia Que está esperando El momento idóneo Padías Tienes un momento idóneo Porque después De todo lo que está pasando En España Que te repercute Directamente a ti Padías Tienes Momento idóneo Y eso lo sabemos Sobre todo Con todo lo que está pasando En la política Y en la geopolítica Porque eso es lo que cuenta Realmente En estos casos Sobre todo En su caso Concreto Al ser rey Pero vamos a ver Vamos a ver lo que dice Felipe VI Ahora No está enamorado De Leticia Quiere el divorcio Pero espera El momento adecuado Felipe y Leticia Podrían anunciar El cese De la convivencia Antes de acabar el año Se clarasó Lunes 15 de enero De 2024 11 y 49 Actualizado Martes 16 de enero De 2024 8 y 55 Tiempo de lectura Un minuto Felipe y Leticia Traviesan un mal momento En su matrimonio Jaime del Burgo Ha entorpecido Su relación Con sus últimas Declaraciones El abogado Ha iniciado Una campaña De desprestigio Que podría estar Orquestada Por una tercera persona La reina Ha quedado retratada Como una mujer adultera Y el rey Humillado Y ridiculizado Según el ex De Telma Ortiz La madre de Leonor Y Sofía Fue infiel A su marido Con él Durante varios años El fin De aquella relación Fue en 2013 Momento en que Los reyes Vivieron la mayor Crisis de su historia Se aprovechó El caso Eneos Y las fechorías De Juan Carlos Para disimular Y adjudicar Sus discusiones A los Borbón Pero realmente La culpable De todo Era la reina Está muy mal Visto Que unos reyes Se divorcien Ya lo intentaron Juan Carlos Y Sofía En varias ocasiones Pero finalmente Optaron Por cesar La convivencia Y vivir separados De cara a la opinión Pública Marido y mujer Y esta es la misma Estrategia Que podrían seguir Felipe y Leticia Por lo menos Por ahora Hasta que la infanta Sofía Sé mayor de edad Debido a la custodia De la menor Los reyes Prefieren hablar De divorcio Cuando sus hijas Sean mayores Portavola Fijaros La tontería Que han dicho También Es que Vamos a ver Lo que yo creo Que no entienden Estos medios De comunicación Los medios Rosas Se dicen Rosas Chat Uy Como yo no he dado Nunca esto Los medios Sí De salsa rosa O del corazón Es que no es lo mismo Un matrimonio normal Que un matrimonio real Un matrimonio real Se basa en la política Y la geopolítica Y punto pelota O sea Aquí va a mandar La política Y la geopolítica No es lo que sientan Y piensen Ni unos ni otros Yo nunca No recuerdo Nunca Jamás Nunca Jamás De hecho Eso sí que se lo he ido A Peña Fiel Que Sofía Que la reina Sofía Se le ha pasado Solo por la cabeza A divorciarse Porque ella Sí que nació Para ser reina Y fue educada Para ser reina Vuelvo a repetir Nieta de rey Hija de rey Esposa de rey Y madre de rey Y abuela Supuestamente reina Por lo tanto Salsa rosa Por lo tanto Yo jamás he oído Nunca jamás Que Sofía Fuera A A pedir el divorcio O sea Yo creo que ni se le pasó Por la cabeza De hecho porque Realmente Vuelvo a repetir Y eso lo podéis buscar El año que abdicó el rey Quién era Entonces Quién iba Quién iba Por mucho que diga la gente Que no existe El Club Vindelberg Está en prensa Quién iba de España Quién era la que ordenaba Y mandaba En el Club Vindelberg Por parte española Y es La reina Sofía Y se acaba el tema Vamos a ver No estamos hablando De una pareja Ni siquiera de un presidente Estamos hablando De De una pareja real Que supuestamente Sobre todo esta Que le paga El Estado español Se debe a la política Del país Y a la geopolítica mundial O sea Eso es lo que yo creo Que no han pillado todavía No lo que piensen Los españoles Ni que dejen de pensar Los españoles Porque yo puedo tener Salseo royalero Puro y duro Claro Pero es que no es Que no funciona así El tema No va por Por un salseo Puro y duro De una pareja Aunque estuviéramos Hablando en presidentes Que no tiene nada que ver Estamos hablando De política De geopolítica De nacional e internacional Y eso es lo que es Los reyes Entonces no tiene Absolutamente nada que ver De hecho Es más fácil Que el divorcio Que tuvieron En Inglaterra Que el de España Porque en Inglaterra No le pagan los ingleses Pero en España Sí le pagan Los españoles Y ahí está la diferencia Ahí está la diferencia Por eso sí Que tienen que tener Lo que tienen que tener Y Sofía tragó Lo que tragó Es que no es lo mismo Es que yo creo Que estos medios De salseo Sobre todo Los que he oído Yo he oído Muchos por Por YouTube Es que era la risa Estás tratando A A A la familia real española De un modo Que no la debes tratar O no debes dar Información Porque no es La información así Es que en el caso De Juan Carlos Y Sofía Pueden retirarles La corona española Y dárselas a otro Es que es así ¿Por qué? Porque están dependiendo Directamente de la nación No es como La reina de Inglaterra Que Ella no Los ingleses No le pagan Es que Ahí está el tema Es que Lo que no No nos entra en la cabeza Es que Hay cosas Que hay que verlas De una manera Y otras Que hay que verlas De otra Muy diferente Y me avisaron A la madrugada Que A ver Habla Delburgo Ha hablado Porque quiere Que el pueblo Sea lo que son Los borbones Sepa lo que son Los borbones Y el pacto político Corrupto Que hay en España Pues eso es lo que Perdón Pero estoy con la alegría Eso es lo que estoy diciendo Exactamente Eso es lo que estoy diciendo Juan Carlos Se les ha hinchado Los huevos Porque está viendo Peligrar el trono De los borbones En España Y por eso Ha ido por Leticia Y por ende Por su hijo Y además Yo en un momento Determino lo dije Digo Ojo Al piojo Que saltará Cuando estamos Tratamos La geopolítica Y yo lo dije Ojo al piojo Que ha de saltar El emérito Cuando este El calzonazo Es primero Número uno Del mundo El sexto Que nosotros Lo llamamos El sexto Porque ya no es rey Porque un rey No hace lo que Ha hecho él Con el tema De De Sánchez Porque un presidente Que Se pasa por los huevos La constitución Hay que retirarle El cargo Punto final Lo dice la constitución Española Y no No es una ley No se puede pensar Que dice No Dice lo que dice Punto y coma Punto Lo demás Lo que cada uno entiende Da igual Igual que una ley Según el juez Te puede decir No la constitución No En la constitución Lo pone Y yo lo dije Y digo Uy Que os jugáis A que salta el emérito Como ve a peligrar El trono De los borbones En España Saltará el emérito Y así ha sido Que hay otra historia Que aún no ha salido El que Esto le gusta La carne Y el pescado Yo creo que ha salido Todo ya A ver Lo más gordo Ha salido ya Que hay una duda Razonable De que se suicidara O la suicidaran Bueno Pero da igual el caso El caso es el mismo El caso es que Si es lo que estoy diciendo Pero es lo que te digo Pero mira La suicidaran O se suicidara Da igual Porque el error O sea Vamos a llamarlo error No porque no es un error El problema es el mismo O sea No va a subir Ni bajar el problema Esa persona Se quitó la vida O le quitaron la vida Por culpa De la reina de España Da igual Me explico O sea Sería más escandaloso Si Sería más escandaloso Que ella se quitara la vida Pero el problema Seguiría existiendo No sé si me explico Seguiría existiendo El mismo problema Chao ¿Entiendes? No Ahí no le veo yo Mayor Entonces Yo es que lo que veo Una ridiculez Es que no se dijera Que no se contara Es que Eso sí que lo veo Una tontería Eso sí que lo veo Una tontería Que en un momento He terminado Pues digan Oye mira No puedo tener hijos Pues mi hermana Pues oye yo No sé Yo no lo veo mal ¿Por qué lo voy a ver mal? Tú quieres tener hijos Y tú no puedes tener Y tu hermana te va a ayudar Y es lícito Ilegal Porque no es algo Como los vientres de anquiler Que se pagaban Y cosas No lo veo mal Lo que veo mal Es que te lo calles Eso es igual que hablamos Con los presidentes Que están casados Con mujeres Que son hombres Tipo Obama Bueno Entonces Estamos todos Aplaudiendo la Agenda 2030 Que una de las cosas Que lleva la Agenda 2030 Por bandera Es el tema del GTBI Y resulta que tú Te callas Que tú te has casado Con un hombre Pero si es que Me parece estupendo Que te cases con un hombre A mí lo que no me parece bien Es que me mientas Tú con tu vida Puedes hacer lo que te dé la gana Mientras eres un buen presidente A mí me da igual Que te cases Con un hombre Con una mujer Que con un mono No me la suda Creo que todos No los debería sudar Eso sí Mientras seas un buen presidente A mí lo que me jode Es que tú me mientas A mí Y aplaudas La Agenda 2030 Con el tema del GTBI Y luego te calles Que tu mujer Es un hombre Pues claro que todo Ha sido una farsa 50 a 10 Vicente a 10 Totalmente Pero esto Esto de la farsa De las hijas Lo sabíamos Y se contó Hace mucho tiempo Vamos a ver ¿Está pactado con...? No Leticia y... No, no creo Que Leticia Y Felipe Han pactado con el del Burgo Nada Lo de la boda Sí, me parece una farsa Pero no creo que Para nada Creo que Del Burgo Ha pactado con Leticia No lo creo No lo creo Con el que ha pactado Del Burgo Es con Juan Carlos Con ese sí Pero con Leticia no Ni con Felipe tampoco Pásame un enlace Sí, lo miramos Pero es que Que lo ponga en prensa O que lo ponga alguien No quiere decir que se hace Es que nos... Vamos a ver Ojo chat A nosotros nos gusta usar Siempre le hemos usado El sentido común Usamos el sentido común chat Usamos el sentido común Si hubiera un pacto Con Leticia Y con Felipe Sería un pacto De no agresión O por lo menos Que saliera La media verdad No las barbaridades Brutales Que están saliendo Que son verdad Pero barbaridades brutales Y sobre todo No meterían a las niñas En medio Vale Vamos a decir Sentido común Nada más Pero Si pactas con Juan Carlos Sí Para destruirlos Yo por eso no creo Que hayan pactado Con Delburgo Absolutamente El que ha pactado Con Delburgo Es Peñafiel Y es Juan Carlos Y con Peñafiel Se enfadó Porque no sacó Todo lo que él quería Es que si saca Todo lo que él quería Él lo quería Y lo va a sacar Daros cuenta Que no es ¿Cómo decirlo? Coherente Para Leticia Y para Felipe No ganan nada Pierden todo Pierden absolutamente todo No lo veo coherente No lo veo coherente Pero vamos a ver Tiempo al tiempo Oye Que hay otras Hemos dicho Siempre hemos dicho No nos llevaremos Las manos a la cabeza Por nada Hijo Lo seguimos haciendo ¿No? Por lo que hemos visto No creo que En ese aspecto Vaya a ganar Sánchez Porque Sánchez Ha jugado sus cartas Muy mal Demasiado mal ¿Vale? Creo que Sánchez Ha jugado Demasiado Está jugando Bueno y cada vez Está jugando O sea Sánchez ha jugado mal No Lo siguiente ha mal Sánchez yo creo que Ha visto peligrar Lo mismo Lo mismo que Lo mismo eh Lo mismo que El rey emérito Que ha visto peligrar A los borbones En la corona de España Y Sánchez ha visto peligrar Su culo en la silla Y ha ido tan acelerado Que lo ha hecho bastante Pero bastante mal Por no decir fatal Y eso lo dijimos Del principio también Cuando Nuestras últimas horas reset No Yo no 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 lo veo así Pero bueno Que a ver eh Ojo que no lo vea Yo no quiero Yo ya sabéis Que no tengo toda La verdad Yo os doy mi opinión Mi opinión Y suelo Basarme Cuando no tengo Información Para deciros Oye Tengo información Que no es noticia Pero tengo esta información Os lo digo Que sé que es real Pues solemos utilizar Y ya lo he pasado Vicenta Pero estás como Vicenta Sí Vamos a ver Pero es un vídeo De YouTube Yo no puedo poner Un vídeo de YouTube Adiós Princesa David Roca Solano Y Javier del Burgo Se conocen Capítulo 5 y 6 Del verdadero amor Esto ya lo miraré Es que es un vídeo Estamos en YouTube No voy a poder poner Un vídeo de un compañero Además cuánto Esperar a ver cuánto Qué largo es Y quién es este señor Javier del Espera Esperarnos un momentito A ver qué De quién es el vídeo Y cuánto tiempo dura Hola Los anuncios Oye A ver si monetizamos Este canal Y nos ponen tantísimos Anuncios como a los demás Por Dios A ver María Vasco Espera A ver Lois Chat Vale Es el libro de Lo buscamos y lo leemos Que esto no lo podemos poner En YouTube No se oía Vale Es igual No Es una chica No conozco quién es Y está hablando De Adiós Princesa Un libro de De Jaime De Jaime del Burgo Un antiguo libro De Jaime del Burgo Adiós Princesa Y Jaime del Burgo Se conocieron Claro que se conocen A ver Pero si es que Si estaban los dos casados Con dos hermanas ¿Cómo nos van a conocer? Sí, claro No, pero solo ya lo leo Ya lo leo Y os lo cuento ¿Vale? Porque yo no No puedo poner un vídeo Ya sabéis que esto es En YouTube Las normas son distintas Si fuera un vídeo De menos de tres minutos Sí podría ponerlo Pero así no puedo ¿Vale? Pero yo no creo Que haya En este caso Vuelvo a repetir Vicenta ¿Cómo estás? En Telegram No, si he visto El vídeo Bueno Como Vicenta Está como Vicenta 10 Bueno, ya le echaré un ojo A esto Pero yo vuelvo a repetir Que no le veo yo Base De que sean así Pero bueno Ya lo veremos Que es mi visión Mi visión Y no quiere decir Que sea la correcta Por supuesto Vamos a ver Que ya He quitado lo que tenía Aquí Bueno Después de pasar Estos Estas historias Pues la cosita Se fue a más Con el tema De la Casa Real Y su hermana ¿No? Entonces sí que salió Una nota De este periódico Que dice Casa Real No permite A Leticia Explicar públicamente Su infidelidad Con Jaime Delburgo Pero es que Otra Otra Mirad una cosa Es que Esto no me lo creo tampoco Es que Esta noticia Lo siento Pero yo esta No me la creo Pero vamos a escuchar Que dice Y luego comento ¿Vale? Pero es que Esta noticia Yo no me la creo Porque La familia real Jamás Jamás Ha querido explicar nada Como mucho Y cuando era muy evidente Que fue Lo del Lo del rey emérito Es cuando pidió perdón Por la famosa cacería ¿Recordáis? Y pidió perdón De algo puntual Que no explicó Solo pidió perdón Esto no lo ha hecho Nunca la Casa Real Y Vamos a ver Es que yo Vamos a ver Yo os digo una cosa Yo no me imagino A nadie de la Casa Real Saliendo en un medio De comunicación Diciendo He sido una putilla De igual Como lo diga O le he puesto Los cuernos A mi marido Por esto Por esto Por esto Es que no O sea Pero vamos a ver Lo que dice el periódico Casa Real Casa Real No permite a Leticia Explicar públicamente Su infidelidad Con Jaime del Burgo Leticia querría Dar explicaciones Sobre la supuesta Infidelidad Se aclarasó Viernes 12 de enero De 2024 10 y 51 Tiempo de lectura Dos minutos Leticia Está muy triste Y hundida La reina Ha visto Como su imagen Ha caído En picado Por unas declaraciones De Jaime del Burgo A nivel internacional Se habla De su supuesta Infidelidad A Felipe Con el abogado A día de hoy No hay pruebas Que demuestren Las palabras Del ex De Telma Ortiz Sin embargo Son muchos Los que le están Dando credibilidad Expertos en Casa Real Aseguran que el matrimonio Lleva roto Desde 2013 Año en el que Atravesaron la mayor Crisis de su historia Ahora se conoce Que sería por este Asunto Y no por el caso N.O.S. Ni por las fechorías De Juan Carlos La asturiana Ha quedado retratada Como una mujer adultera Por alguna extraña razón Hay alguien Que quiere destruir A la madre De Leonor Y Sofía Se ha iniciado Una campaña De desprestigio Jaime del Burgo Concedió su testimonio A Jaime Peñafiel Para su último libro Pero parece Que el periodista Solo contó El 1% Y el abogado Tenía la necesidad De explicar Todas Las intimidades Con sus propias palabras De hecho No hay quien le frene Ya ha anunciado Que pretende Publicar un libro Este año Con su propia editorial Leticia En el desfile Militar F Portabó Ola Enlaces promovidos Te puede gustar Ahorra hasta 400 euros Al año Con la luz De Repsol Repsol Lucirás Haz clic aquí Del Burgo Unfire Publica nueva imagen En plena crisis De Leticia Magia Bueno Como os decía Yo esto No lo tengo claro Y no me lo creo Hombre Lo que está diciendo Vicente Eso es lo que he dicho yo antes Eso es lo que yo he dicho yo antes Que aquí ha habido un acuerdo De que yo me callo Y tú te callas Y seguimos para adelante Sí O sea Con el tema De que el rey Puede gustarle la carne Y el pescado En eso estoy totalmente de acuerdo Y de hecho al principio Igual no lo he dicho con estas palabras Pero sí que lo he insinuado Sobre todo cuando ya dimos la noticia En el tema de la raza Que lo dimos ¿No? Cuando salió El tema de Del rey De Bueno o sea Posible gusto Por el pescado ¿No? Y por la carne ¿Vale? Y que ahí han llegado Un acuerdo De No agresión O sea Vamos a continuar con esto Como mis padres Tú por el Tú la odio Por el mí Pero ojo que estamos hablando Estamos hablando De algo Anterior y posterior A todo este rollo O sea Lo que están contando De Leticia Es cierto Que ella Hasta el punto Que eso se ha callado Por supuesto Pues como lo repetir Yo sigo pensando Que Juan Carlos Quiere retirar a Felipe Y poner a Leonor Y él estar con ella Hasta que tenga Fuerza para hacerlo ella sola Como Se explique En el término real Porque ya sabía Juan Carlos lo sabe Perfectamente Conoce a su hijo Conoce todo Que si tiraba Contra Leticia Y caía El castillo de Naipes Caería Felipe Es que eso es De cajón Y sabemos Sabemos que Juan Carlos Ha ayudado A esto Y de hecho Vuelvo a repetir El señor del burgo Estuvo en el cumpleaños Del rey El señor del rey Solo le gusta El pescado También puede ser Yo que sé Yo digo la carne Y el pescado Porque supuestamente Tienen dos hijas Por lo tanto Yo digo la carne Y el pescado Pero independientemente Que le guste La carne Y el pescado O solo el pescado Pero esto Es lo que yo veo así Sí, sí Rey regente Ayudando a Leonor Mientras La cría Pues Acabara su formación A ver Al rey Felipe Le gusta jugar al trenecito Qué malos sois Estás malo Malo Bueno Pero independientemente De esto Vuelvo a decir que yo Y sigo pensando Que esto es así Es así Bueno Y lo último Lo último De lo último Que si se ha Se ha comentado En lo que son Este periódico Porque es el único Que está publicando Otros también Pero menos Internacionales Siempre Por supuesto Ahora Parece que algo nacional Sí que está saliendo Es la verdad Del suicidio De Erika De Erika Habla Al testigo clave Leticia La dejó sola Vamos a ver Vamos a escuchar Lo que Lo que la prensa extranjera Cuenta De este tema La verdad La verdad del suicidio De Erika Habla al testigo clave Leticia La dejó sola Peñafiel Especula Con la causa Del suicidio De la hermana De Leticia Solo dos pueden hablar El primo y el ex marido De Erika Marc Villanueva Foto 3 Barcelona Viernes 19 de enero De 2024 5 y 34 Tiempo de lectura Dos minutos Jaime Peñafiel Ha vuelto a poner De actualidad Un tema Que hace casi 20 años Que se arrastra El suicidio De Erika Ortiz Hermana De la reina Leticia El drama Supuso un punto De inflexión En la vida De Leticia Sucedió El 7 de febrero De 2007 El novio De Erika Roberto García Un cámara De la productora Globo Media La encontró Muerta en su cama En el piso De soltera De Leticia Donde entonces Residía su hermana Pequeña Erika se había separado Hacía un año De su compañero El escultor Antonio Vigo Padre de su única Hija Carla Prima mayor De Leonor Erika no pudo más Sufría depresión Y murió por una Ingesta masiva De barbitúricos Según las crónicas De la época Dejaba una hija Carla De 6 años Erika Ortiz Rocasolano Había estudiado Bellas Artes Y trabajaba De directora De arte Y decoradora Para la Productora De Emilio Aragón Haciendo programas Para la sexta Había pedido La baja Por depresión Erika Ortiz 3 Portavola Enlaces promovidos Te puede gustar Peñafiel ahora 17 años después Afirma en YouTube Que a Erika Le causó La depresión Haber donado Sus óvulos A Leticia Para tener A sus dos hijas La princesa Leonor Y la infanta Sofía Y después Verse apartada Por su hermana Solo hay dos personas Que pueden haber dado Esta versión A Peñafiel Las dos más próximas A Erika Y que han quedado Apartadas Del círculo De Leticia Su primo David Rocasolano Y el ex marido De Erika Antonio Vigo Los dos son célebres Por haberse enfrentado A los borbones David con el libro Adiós princesa Donde culpa a Leticia Del suicidio De Erika Y Antonio Que en el funeral De Erika Se encaró A Juan Carlos A gritos Y le escupió Vosotros Vosotros Tenéis la culpa Tú tienes la culpa Hijo de puta Vosotros La habéis matado Después Leticia Y su madre Paloma Rocasolano Quisieron quitar A Antonio Vigo La custodia De Carla Según explica David Rocasolano Antonio Vigo Fuente Antonio Vigo Escultura Punto com David Rocasolano 3 Atribuir Al tema De los óvulos El suicidio De Erika Es temerario Por parte De Peñafiel Ya que David Rocasolano No lo explicó así En su libro Un libro Que hoy en día Sigue siendo La única fuente Fiable De aquel drama En blau Ha accedido A las páginas De Adiós Princesa Que tratan Del suicidio De Erika Y esta es La verdadera Historia De aquella desgracia La hermana Pequeña Siempre había tenido Problemas económicos Estudiante De bellas artes Casada Con un escultor Que entonces No vendía Ella trabajó Vendiendo libros Puerta a puerta Acabaron Viviendo en un caserón Sin agua caliente En Asturias Con la pequeña Carla Leticia Les llenaba La nevera Y la despensa Seis meses Antes de morir Erika Cuando tenía Un sueldo digno En Globo Media Y Antonio Recibía becas Y encargos Para vivir De la escultura Se separaron El detonante Fue cuando Él recibió Una beca En Uruguay Y Erika Se negó A instalarse Allí Con la pequeña Carla Los años De precariedad Económica Y de malas Decisiones Habían erosionado La pareja Y ahora Viene la parte Imputable A Leticia Además La presión Mediática Se le hacía Insoportable A Erika Y había agriado Su carácter Tras esa irascibilidad Se agazapaba Una profunda Depresión Que no supimos ver Erika Telma Y Leticia Ortiz Foto David Rocasolano Telma Abraza a Leticia En el funeral De Erika 3 El primo Sabe cómo fue Todo en primera Persona Se lo explicó La difunta Erika Estaba más Insegura Más débil Más triste Me dijo Que la situación Se salía De madre Imaginé Que por la presión Mediática Sobre ella Y su hija Tras haberse Separado De Antonio Me han dejado Sola David Me siento Sola Se refería A Leticia Supuse Que tras reaparecer Erika En la prensa Rosa había recibido Alguna de las típicas Llamadas histéricas Y controladoras De Leticia Y Erika No había sido capaz De mandarla A la mierda La relación De las tres hermanas Estaba ya muy Deteriorada Ya no se podían Ni ver ¿Por qué se quitó La vida? A veces Me lo imagino Ellos La familia Real Habían expuesto A Erika La voracidad Mediática A una vida Vacía Y sin intimidad Y no habían Hecho el mínimo Esfuerzo Para protegerla A partir de entonces El nombre De Erika Se borró De nuestras Conversaciones Sobre todo En presencia De Leticia Como si pudiera Ofenderla O aflorar Su culpabilidad Si se tuvo Que sentir Culpable Yo la culpo Por omisión Leticia No tardó En autoabsolverse Y culpar A otros Esta es La verdadera Causa De la muerte De Erika Ni óvulos Ni infertilidades Ni peña fiel La familia Ha hablado Que el Pero a ver Esta es la versión Oficial Que han dado Siempre Esta es la versión Oficial Que se ha dado Siempre De este tema Vale ¿Qué deciros? ¿Puede ser? Hombre Puede ser Pero si estaba Rodada de la familia Y tanto se llevaban Creo realmente Que se tenían Que haber dado cuenta Igual que se dio cuenta A su hermana De que le faltaba La pasta Y se la dio O sea No sé Aquí no No me cuadra Todo No me creo A 100% En esta versión Pero si ha sido Siempre la versión Oficial Yo creo que Que puede ser Que eso también Que eso también Existiera ¿No? Pero Porque también Se decía mucho Por televisión Recordar ¿No? El tema De que Como que Erika Estaba un poquito Harta 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 De todo esto Incluso Cuando se marchó Fuera Se dijo Que Se marchaba Por el tema Mediático ¿Eh? ¿Yo qué queréis Que os diga? Yo Me tiro por todo Un poco ¿No? Por todo Un poco Y sobre todo Los papeles Que vimos nosotros En su día Del tema De De la infertilidad Eran Eran correctos Eran correctos Igual La familia Del Letizia Tampoco quiere Mover la mierda ¿No? Pero yo creo que Si algún día Nos enteramos Del 100% De la verdad O no Que no nos enteremos De la verdad Sino que De algún modo Confirmemos Yo sabéis Por qué Creo que sea Por parte De la hija De Erika Por parte De la hija De Erika Sí, sí, sí Estuvo Con Delburgo Sí Sí, Vicenta Total Pero yo creo que Si algún día Confirmamos algo Yo creo que Se da por parte De la hija Por parte De la hija Creo Y además Creo Además La fuente Más fiable Por supuesto Que lo sabía Todo De la casa real Antes de casarse Si estaba con ellos Si eran amigos Si eran Bueno, bueno Bueno Eso es así Es así Bueno, pues esto Es lo que se está comentando En los mentideros La información Que nosotros teníamos Ya Sobre este tema Ya se dio en muchas ocasiones Está saliendo ahora la luz Esos papeles existen Por mucho que se ponga La familia De Rocasolano Esos papeles existen De los abortos De esto de fertilidad Todos existen Y eso es cierto Y esa Esa es la versión Que yo escuché Desde el minuto cero Se había suicidado Por eso No es muy creíble Tampoco Puedo suceder Sí Pero tan creíble Como que la familia Nadie de la familia Se la cuenta Me parece muy fuerte Yo creo que Lo que os digo Que en el tiempo Veremos Y creo que no Tardará Es que no sé cuántos años Tiene la hija De Pero tiene que tener Diecinueve O veinte Dieciocho Diecinueve La hija de Perdón De De Erika Yo creo que Nos enteraremos Por ella O por lo menos Confirmaremos Por ella Porque creo que ella Querrá de algún modo Limpiar El nombre De su madre Creo que sí No sé qué pensaréis Vosotros Pero yo Lo creo así Sí, sí, sí Totalmente Rosaura Totalmente Sí, sí, sí Pero totalmente Lo que estás diciendo Es totalmente Bueno pues esto Lo que se está diciendo Tanto en los medios De comunicación Como en Como en la prensa O sea Con la prensa Extranjera Como en programas De YouTube ¿No? Yo los que De los programas De YouTube Que estoy viendo Desarrollo Que tratan Este tema Lo que no están Viéndolo Con el prisma Que hay que mirarlo Que no es lo mismo Vuelvo a repetir Cualquier matrimonio Incluso Si estamos hablando De un matrimonio De unos presidentes O de un presidente Y una primera dama Que estamos hablando De una familia real Con la Con la Con la Con la Con la Como está aquí en España ¿No? O como por ejemplo La familia real Que está en En Inglaterra También es muy distinto Entonces Hay que mirarlo Por un modo político Geopolítico Que no lo están mirando Y están saliendo Noticias que no tienen Que eso no ocurrirá Nunca Nunca ocurrirá Nunca ocurrirá A la familia real española Se le tiene que tener Se le puede pedir Lo que se le está pidiendo Sí Porque se la pagan Los españoles Otra cosa es Por ejemplo La familia real inglesa Que no la pagan Los españoles Que vive de ella Pero en este caso Sí Y sobre todo Porque tiene Ese poder De tener que Comandar el país Si ocurriera Lo que está ocurriendo Y no está haciendo Valga la redundancia Que por eso Vuelvo a repetir para mí Que Juan Carlos Ha decidido Hacer lo que está haciendo Sí Desde el ojo Que sí Rosa Totalmente de acuerdo contigo Pero vamos a verlo En principio De una manera De una manera Con los pies en la tierra Realista A día de hoy Que estamos viviendo Porque quién sabe Dentro de un tiempo Lo que puede pasar Rosa Verdad que sí Todos sabemos ese tema Pero Lo que os digo Lo que os digo Tenemos que ir Con los pies en la tierra Y con lo que realmente En estos momentos Se está viviendo Con lo que en estos momentos Se está viviendo El rey ha nombrado A otro Como jefe de estado Así La que pierde Es Leticia Ni casa de Claro 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 Yo pienso que Lo tiene muy bien pensado Con hacer Eso es al final Nos deshacemos De los borbones O sea Mejor Porque si En algo tiene razón La nota que ha sacado La última nota Que ha sacado Del burgo Yo se la doy Totalmente Toda la razón O sea Por lo menos Al abuelo De arriba abajo Y de abajo arriba Y que tengamos que tener en cuenta Que los borbones Son franceses Directamente O sea No es así Totalmente Y que lo único que han dado Ha sido un problema O sea No han sido En la historia No es que han tenido Un lugar Muy ¿Me entendéis? ¿No? Y realmente Guste a quien le guste Realmente la corona De España Pertenecería Realmente Directamente A los descendientes Del rey De los reyes católicos Eso es así Serían los descendientes Verdaderos O los verdaderos reyes No los borbones Que son franceses Lo ha repetido Que despachen Rápidamente A Leticia Hombre Ahora Fijaros Carlos Ahora yo no le veo Tan Ahora poder No tiene Ni siquiera Lo que he tenido Hasta ahora Con Pedro Sánchez Ahora no tiene Ese poder Sobre creo Sobre el rey Sobre el sexto No tiene tanto poder ¿Ves? Yo creo que ahora Es un peligro Para la casa real Y no para los españoles Fíjate lo que os estoy diciendo Es que Si lo miramos Por el lado Que lo debemos de mirar Sin saber Si no supiéramos Quién son los borbones Y por qué Y tal Si lo miráramos Sin saber toda esa parte Realmente Todo lo que está sucediendo O lo que está haciendo Juan Carlos Sería bueno Si no supiéramos Quién son los borbones Y dónde vienen Porque están Todo eso Que sabemos Nosotros que los demás No saben Vamos a olvidarnos De eso Que sí es difícil Partiremos de la cosa Que no lo sabemos La actuación De que está haciendo En estos momentos Juan Carlos Si no supiéramos Lo que sabemos Sería De aplaudir Tal cual Cortarle la cabeza A la serpiente Que manejaba O sea Lo ha hecho Pero muy bien En estos momentos Yo creo que Para España Realmente Esa historia Que podía tener Con su marido Aunque no Sabemos que hace tiempo Que no Son marido y mujer Vamos a decirlo así Ya no la tiene O sea Ya no la posee Entonces eso es bueno Por el tema De lo que querría La izquierda En España Pero Claro Sabiendo lo que sabemos Ya va Va un paso Para ahí Va un paso Para ahí Entonces yo creo Que lo que Pretende es esto Es arreglarlo así Falcón Cres Madre Falcón Cres Es un juego De niños Comparado Con esto Chica A quien Ha nombrado A quien Ha nombrado El rey Como que a quien Ha nombrado El rey No entiendo La pregunta Ana cariño No la entiendo Quien ha nombrado El rey Hombre lo nombró El Franco Eso lo sabemos Todos Al rey Lo nombró Franco Al que trajo Fue a Franco Pero realmente Los Borbones No son No son La casa real Española Por ende No Serían Vuelvo a repetir Y todos lo sabemos Eso no viene de nuevas Los descendientes De los reyes católicos Y los hay Lo sabemos Y los hay Por lo tanto Eso es así Quien lo nombro Quien lo Me lo va a nombrar Franco Ya lo sabemos todos Bueno Esto es lo que Hemos vivido Hasta ahora Vamos a esperar Al que ocurre Y nosotros Yo Ya os he dicho Mi manera de pensar Que hasta ahora No me he ido No me he ido mucho No me he ido mucho Y todo con sentido común O sea No con Ni con informaciones Que tuviera Como otras veces hay El asesor de Borrell Ni nada de nada O sea Yo lo que he visto Lo que he visto Con sentido común Nada más Totalmente Totalmente Yo estoy contigo Vicenta Es que Vamos a ver Si tú estás pagando Una monarquía Para que haga un trabajo Que no hace Y encima Estamos haciendo el ridículo En el mundo Pues que quieres que te diga Al que se le paga Y no hace bien su trabajo Se le despide Eso está clarísimo Vicenta Por eso yo creo Que Juan Carlos ha actuado Y lo que quiere hacer Es eso Ese juego Ah se refiere al nuevo juego De la Casa Real Vale Que no me lo había pillado Perdón Como tengo la cabeza En tanto Es que llevo una semana Voy loca perdida O sea Con todo lo que ha salido Todo lo que ha pasado Y nos ha pasado Y todo lo que llevamos Voy Realmente Y ahora lo que me faltaba Que nevara con la humedad Y ya mi alergia O sea Esa semana ha ido La verdad Un poco descontrolada Descontrolada Se me ha notado En las últimas horas Que iba mucho más acelerada La verdad es que sí Pero la verdad es que ha sido Fuerte fuerte Y vamos a Y por lo visto No solo la información Sino todo lo que nos está pasando A nivel canal Pues vamos a tener Un par de semanas O tres Potentes Sea el nombre de hoy Y mañana saldrá No lo sé Camino Camino Villario Marzo Nuevo jefe de la Casa Real Camino No sé quién es Camino Villarino No lo conozco No lo conozco Pero bueno Ya me lo voy a Me lo voy a copiar Y ahora lo miro mañana No me ha dado tiempo A ver tanto Chat No me ha dado tiempo Es que el foro de Navos Me tiene y consumía Consumía Me tiene el foro de Navos Chat Vale, vale Vicente Ya lo miramos Ya lo miramos Y si hacemos un Recopilamos información Sobre lo que ha pasado Con este último Porque tanto Que tanto Tanto Cuando quitaron a la otra chica Y ahora hacen esto Lo miramos Lo miramos Me lo pasáis Y si eso lo miramos Ya hacemos un programilla ¿Vale? Y miraremos A ver si podemos Buscar el por ahí Por la red El libro este Y si eso Hacemos un programilla El fin de semana Lo pasamos guay Vale No hay ningún problema Vale Lo hacemos así Ya está Bueno Vamos a dejarlo así En Telegram David Vale A ver ¿Alguna última hora? O eso lo podemos dejar para Felipe VI Destituye a Alfonsi Vamos a ver Vamos a escucharlo Y mañana buscamos más info Gracias David Es que no me da tiempo Tanto hijas Mi cabeza no da para más Chicos Chicas Ahora vamos a ver Esta última Ya lo dejamos Y mañana buscamos La información Que nos haga falta Del salsito Oye chi Se me da bien el salsito Es que este salsito No vale chat Porque esto es La más de política Que de salsito Salsito por y duro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esperarnos Dejar No Rechazo A ver Vamos a ver Vamos a escucharlo Hombre Vamos a escuchar Que dice Que dice del tema este Del PP y el PSOE Felipe VI Casa del Rey José Borrell Camilo Villarino Marzo Jaime Alfonsín Alfonso M En un significativo giro En la Casa Real Española Felipe VI Ha decidido relevar Al hasta ahora Jefe de la Casa del Rey Jaime Alfonsín Alfonso Un abogado del Estado De 67 años Y ha nombrado En su lugar A Camilo Villarino Marzo Un diplomático De 59 años Actualmente Jefe de Gabinete Del Alto Representante De la UE Para la Política Exterior Y de Seguridad José Borrell La designación De Camilo Villarino Como nuevo jefe De la Casa del Rey Representa Pues Un relativo Cambio generacional Y una apuesta Por la experiencia Diplomática En un momento Clave para la Monarquía Española La decisión De Felipe VI Busca consolidar Una imagen renovada Y fortalecer La institución En un contexto Político desafiante La noticia Difundida a través De un comunicado De la Zarzuela Marca el fin De casi tres décadas De servicio De Alfonsín En la Zarzuela Quien había expresado En privado Su deseo De dejar el cargo Sin embargo La incógnita Sobre su sucesor Se ha mantenido Hasta ahora Desconcertando A muchos miembros Del gobierno Según fuentes De la Casa Real El relevo Se ha demorado Para encontrar El momento oportuno Una vez formado El nuevo gobierno Y arrancada La legislatura El nuevo jefe De la Casa del Rey Camilo Villarino Es un diplomático Con una destacada Trayectoria Con una amplia Experiencia internacional Ha trabajado Tanto para gobiernos Del Partido Popular Como del Partido Socialista Destacando Por su perfil Bipartidista La elección La elección de Villarino Considerado Un convencido europeísta Refleja la intención De Felipe VI De abrir una nueva etapa Más acorde Con su generación La evolución De la princesa Leonor A lo largo De 18 años Un vistazo A través De fotografías Inéditas Villarino Natural De Zaragoza Y con una sólida Formación académica En derecho Ha desempeñado Roles clave En el ámbito Diplomático Su nombramiento Como jefe De gabinete Del alto representante De la UE Para la política Exterior y de seguridad Así como sus anteriores Funciones en embajadas Y organismos internacionales Le otorgan La experiencia necesaria Para su nuevo puesto Aunque se destaca Por su seriedad Rigor Lealtad Y discreción Se espera Que no introduzca Cambios revolucionarios En la casa del rey Jaime Alfonsín Quien ha estado Al servicio De Felipe VI Durante casi 30 años Deja su cargo Como jefe De la casa del rey Pero el monarca Desea mantener Su valioso consejo En su nueva condición De consejero privado Alfonsín Continuará asesorando Y desempeñando Funciones encomendadas Por el rey El relevo A sólo cinco meses De que se cumpla Una década Desde que Felipe VI Ascendió al trono En junio de 2014 Marca un momento Crucial para la monarquía Española A pesar de los desafíos Y las investigaciones Judiciales Que han afectado La imagen De la institución En los Últimos años El rey busca Con este cambio Iniciar una nueva etapa Que refleje su visión Y la realidad política Actual Arroba Mundiario Leonor Felipe VI Y Leticia Detrás de la reina Jaime Alfonsín Barra Diagonal Mundiario El comunicado Oficial El texto Íntegro del comunicado De la casa real Es el siguiente Su majestad Su majestad Su majestad el rey De acuerdo con lo dispuesto En el artículo 65.2 De la constitución Ha tomado la decisión De relevar a don Jaime Alfonsín Alfonso Como jefe de su casa Y nombrar a don Camilo Villarino Marzo Para ese cargo Lo que se llevará a efecto A lo largo del próximo mes De febrero Don Jaime Alfonsín Alfonso Ha estado casi 30 años Al servicio De su majestad El rey Felipe VI Primero como jefe De su secretaría 1995-2014 Siendo príncipe de Asturias Y luego como jefe De su casa 2014-2024 Tras su proclamación Ante las cortes generales Su majestad Desea seguir contando Con su valioso Y leal consejo Para lo cual Le nombrará Consejero privado Y En esta condición Le continuará Prestando el asesoramiento Que requiera Y desempeñará Las funciones Que le encomiende Don Camilo Villarino Marzo Es en la actualidad Director de Gabinete Del Alto Representante De la UE Para los Asuntos Exteriores Y la Política De Seguridad Miembro de la carrera Diplomática Desde 1989 Ha sido director Del Gabinete De sucesivos Ministros De Asuntos Exteriores Del Gobierno De España Entre los Años 2017 Y 2021 A lo largo De su trayectoria Profesional También ha desempeñado Diversas responsabilidades En el Ministerio De Asuntos Exteriores Unión Europea Y Cooperación Dentro y fuera De España Una cosa chat Pero esto Y perdonad Por la palabra Y ahora vamos a ver Por qué Porque es que Escuchar muy bien Siempre os lo he dicho Y leer desde De la esquina superior Izquierda De arriba Hasta la esquina Inferior Derecha Abajo Es una patada En los huevos A Pedro Sánchez Pero bien metida Recordad Lo que hemos dicho Cuando estábamos Tratando este tema No estamos tratando Un salseíto Rosa De cualquier Incluyendo Los presidentes De gobierno De gobierno Pareja Estamos hablando De un asunto De política Tanto nacional Como internacional ¿Recordáis Cuando hablamos El principio Y las noticias Que han salido ahora Por donde Se iban a cargar La ley De Pedro Sánchez ¿Lo recordáis ¿Verdad? Por la ley Terrorista En Europa Este señor Que ha sido Antes de Que sea El jefe De la Casa Real En Europa El asesor Alto Responsable De Europa Para los asuntos Exteriores Y política De seguridad Y ahora Decidme Que esto Que esto Es una casualidad Y que el mundo Está lleno De casualidades Resulta Que estamos Teniendo problemas Por culpa De Sánchez Con Europa Por el tema De que este señor Ha comprado Los votos Para quedarse En el gobierno Y está Pinchando Vamos a decir Pinchando Por decirlo bonito En el hueso De la derecha De la derecha A la izquierda Del rey Haciendo lo mismo Pero más al ladito O sea El señor Que estaba Se queda Pero suman A este señor Que nada más Y nada menos Ha trabajado Para el señor Borrell Para la Unión Europea Como alto representante De asuntos Exteriores Y política De seguridad Y ahora Decirme Y ahora Decirme Que esto Es una casualidad Y ahora Decirme Que esto Es una casualidad Porque no lo es Lo siento mucho Pero no lo es No lo es Yo lo voy a dejar ahí Pero desde luego Gracias por mandarme Este Pos Por eso Por eso En principio Me duele Que escuchéis Los pos enteros Pero luego Es que veis Como hay que escuchar Los enteros Es importante Escuchar los enteros Pero el señor Que estaba La Alfonsín Este Pues se va a quedar Exactamente En el mismo puesto Pero le han cambiado El nombre O sea El uno va a estar De cara al público Y el otro Solo cara a él Pero lo mismo De asesor O sea No se No se cantea O sea Esto es una patada En los huevos De Europa Sánchez Que ni te la cuento Que ni te la cuento Si todo Parece casualidades ¿Verdad? Esto es una patada En los cojones A Sánchez Que ni te la cuento Hablando De lo que estamos hablando Porque tenemos Que tratar A esta pareja Como lo que es Un problema Político español Y De política exterior Y Que raro No este señor Es justamente eso Justamente es eso Que cosas Muy bueno Muy bueno De todas maneras Iremos Iremos recopilando Información Que esto se está poniendo Joder Muy interesante No sé Ahora esto Esto ya no lo podemos Dar en salseo No lo tenemos que meter A la geopolítica Ahora ya Esto es geopolítica Pura y dura Porque eso es lo que es Porque aparte Estamos haciendo La risa En el mundo Eso es otra Si, si, si Totalmente Que se vaya y tal Vamos a ver El que no cumple su trabajo Hay que despedirlo Estamos de acuerdísimo Por supuesto Es que eso nos da igual Exactamente Rosa Pero es que vuelvo a repetir Esto no se puede tratar Como salseito Cuernitos puros y duros No Porque no estamos hablando De una pareja al uso Porque no Y porque la posición Que tienen los reyes En España No es la misma posición Que tienen los reyes Por ejemplo En Reino Unido Pues no Porque Aquí en España Se les paga Para hacer su trabajo Y no lo están haciendo Entonces tenemos El derecho de saber Tenemos el derecho De saber Y en otras cosas No Lo pueden decir Sí Es salseito Sí Pero en este caso No estamos hablando De problemas De salseito Estamos hablando De problemas Políticos Y geopolíticos Y ahí lo tenéis Es que ahí lo tenéis Qué cosas O sea Quitan a este señor Que no lo quitan Porque en vez de ponerlo Para el público Lo ponen solo Para él Para el rey En el mismo puesto Porque es prácticamente lo mismo Lo único que no va a salir A hablar en los medios Como hace el jefe De la casa real Simplemente va a estar Con el rey Pero haciendo el mismo trabajo Y casualmente Al que ponen Amigo de borro Borrell O sea Que está trabajando Con Borrell Porque actualmente Es el director Del gabinete De alto Representante de Europa Para los asuntos exteriores Y la política de seguridad Y esto Es un asunto De geopolítica De asuntos exteriores Sí señor Y de seguridad Sobre todo Para la Unión Europea Y qué casualidad Vuelvo a repetir Que donde Sánchez Quiere pinchar en hueso Es donde la Unión Europea No quiere Es en el asunto judicial Y en el asunto De seguridad Terrorista Y con esto Y un bizcocho Creo que lo decimos Todo por hoy Y que vamos Esto nos ha abordado El programa Nos lo ha abordado Patadan los huevos Al señor Sánchez Por parte de la Unión Europea Tal cual Tal cual Bueno vamos Y mirando Igual se pone divertido Y hacemos el sábado El domingo Otro de estos Parece que esto Más que es asedito Vuelve a ser Geopolítica Chat Bueno no sé Si os habrá gustado El programa Ya sabéis Que yo estoy muy acostumbrado A hacer este tipo De programas Pero son divertidos Son divertidos Me están empezando a gustar Pero me gustaría Que no fuera tan Tanto para nosotros Y fuera más de risita Entre nosotros De hecho Quiero preparar un programa Como el del otro día Esos vídeos que hicimos Que nos reímos tanto Tengo ahí Estoy recopilando Para pasarlo bien Bueno pues así Vamos a terminar Deciros simplemente No sé que haremos Este fin de semana No lo tengo claro Porque Ya sabemos Que estamos haciendo Muchas pruebas Muchas historias Y queremos monetizar Este canal Y con todo lo que ha pasado Programón del 10 Yo creo que sí Sobre todo con la Con la esto final Y todo gracias a vosotros Claro que sí A ver Si sale algo Es interesante Lo hacemos y tal ¿No? Vais a tener dos películas Como siempre En vez de ser en Kids Hay en Twitch Pues van a ser en Kids ¿Vale? Tenéis Pizza Gate 1 Pizza Gate 2 Pero como se está poniendo Otra vez todo esto Vamos a hacer un repaso Por el tema Pizza Gate Que pronto saldrá Con este otro tema Que se ha tratado De Ensen y los túneles Así que A las 5 de la tarde He puesto El sábado una Y el domingo otra En Kids Para darle un repaso Al tema Pizza Gate Porque cuando salga Y así lo tenemos Ya lo tenemos ¿No? Por decirlo de alguna manera Y lo tenemos que repasar Otra vez Recordáis que tal cual Porque nos lo va Nos va a tocar Y así oye Lo hacemos Ya os comentaré Si hacemos algo más Y no sé Porque tengo que hablar Porque ahora Al contestar otra vez Entre Con reuniones Para ahí y para abajo Entre las reuniones Y la PP Está como loco A ver porque os debemos Todavía el programa de El programa de historia No sé si lo haremos Al final del fin de semana O no Y si no Yo os prometo Que hacemos algo ¿Vale? Así que Y es que también quiero Tengo que terminar De subir todos los vídeos A Rumbel Los antiguos Para que estén En la PP también Y organizarme Ya el organigrama Como lo vayamos A trabajar ¿Vale? Así que Yo os iré diciendo ¿Vale? Chicos, chicas Pero portaros mal Que llega el fin De portaros mal Y si no tenemos programa Ya sabemos Nos vamos con el Con el tito Con el tito nostra A ver que nos cuenta O sea que Aquí Nos iremos con el tito nostra Y le echamos un ojo Que eso Que también está bien Y a mí me gustan mucho Los programas de De Marcos Ya lo sabéis Bueno Pues eso Portaros mal Ya os iré comentando En el chat De Telegram Y por supuesto En el chat De la aplicación A ver si engancho Para que se vea La aplicación Aquí Porque ya me están Faltando Yo le echaba La bronca al conde Cuando se montó Esto con tanta pantalla Y ahora me faltan pantallas Con que Uf Madre mía Como estoy A ver si pasan Estos dos meses Y nos estabilizamos Porque voy a 100 En el chat Madre mía Si pero eso Lo hará el conde Y aparte Tiene que hacer También El enlace Con lo que son Los IPOR Y lo del ordenador Todavía Si es que tenemos Mogollón de trabajo A ver si podemos Organizarnos Vale Y menos mal Que nos echéis una mano Que si no No podría ser También O sea que Muchísimas gracias Bueno vamos a descansar Mañana nos vemos O mañana O pasado Ya veremos A ver Pero os comentaremos Comentaremos siempre Por el Telegram Por favor En este canal Suscribiros Vieron los vídeos Para darme los 4 mil horas De visualización Vuelvo a repetir Muchísimas gracias Los que se estáis haciendo La suscripción a Kids Ya sabéis Que con el problema Que hemos tenido Vuestros dos mesucos Pues vamos a tener Que tirar Para Lo que necesitamos De las plataformas Y la app De lo que saquemos de Kids O sea que os agradecemos Muchísimo Esa ayuda No también Así que Oye que ya os dejo Andar a dormir Todos que no tenéis casa O que pasa Andar a cascala Andar a cascala Todos Lo que tengáis De la galetito Esto Irmelo pasando Que le echaremos un ojo Y haremos otro Vale Un besito Y aquí os dejo Aquí os dejo Con lo que somos Soldados digitales Os adoro chat Y aquí os dejo